Hola, soy Pablo Melchior de Basadilbaso, Entre Ríos, y tengo dos FIAS 1100 modelos 63 con los cuales salgo a recorrer en los distintos puntos turísticos de la República Argentina. Si me acompañan, vamos a ver cómo los tengo equipados para hacer esas travesías. Esta puerta delantera abre al revés de lo que abren las puertas de los autos modernos, le llamaban puerta suicida. Es una característica que tenían algunos vehículos en esta época. El FIAT hasta estos modelos los trajo así, en esta posición. Este auto trae caja de cuarta, motor 1100, la palanca es al volante, cuatro velocidades, y tiene un equipamiento muy avanzado para hacer estos modelos. Hay cuatro perillas que son comandos de la calefacción, entrada de aire, del agua caliente, también hay un starter, le llaman en el manual, y es un acelerador de mano, cebador y entrada de aire. Yo le incorporé una cafetera porque en los viajes consumimos café. Le tuve que hacer algunas pequeñas adaptaciones, colocarle una ficha de 12 volt para poder incorporar un GPS, y bueno, calentar el agua para el café, o también cargadores de celulares. Este aparato también es un adaptador para poner más fichas para cargar celulares, por ejemplo. Indicadores de temperatura, un amperímetro y uno de la presión de aceite del motor. Le funciona todo al tablero también, así que con esto viajo muy cómodo. Generalmente viajamos a 80 kilómetros por hora, no mucho más que eso, para que el auto vaya cómodo. Agregue este protector de parabrisas que lo hice hacer a medida, para evitar que el vidrio se estalle cuando algún vehículo me pueda tirar alguna piedra. Me ha pasado en una oportunidad, pero bueno, gracias a Dios, con estos protectores ya está mucho más cubierto. Los motores son de 1.100 centímetros cúbicos, 1.098 en realidad, y bueno, está equipado con todo lo original. Lo único que le modifiqué es que le puse un alternador en lugar del dínamo, porque para que esté más en regla con el funcionamiento de hoy en día, tiene que estar circular siempre con las luces encendidas y el dínamo no da abasto para eso. Donde estaba el botón que les había mostrado adentro, de carga de ficha de 12 volt para cargar celulares, ahí le puse esa ficha en lugar del botón que tenía para el zorrino, y le puse una bomba de agua para el zorrino, que es lo único diferente que tiene a lo que tenían todos los autos. Y este auto tiene incorporada también una perilla que es para el encendido de la luz de marcha atrás, esta que está acá, que también se agregó. El otro cambio es que le incorporé los espejos retrovisores laterales, que eso también es para estar en regla a tono de hoy, los apoyacabezas que se pueden extraer, y el cinturón de seguridad. El baúl tiene buena capacidad de carga, y desde el momento que compré este vehículo, lo que me gustó justamente era la relación excelente que tiene entre potencia del motor, espacio de la cabina y el espacio del baúl. Tres cosas indispensables pensando en hacer viajes por toda la República Argentina como vengo haciendo. Bueno, con estos dos vehículos, con este coloradito, hice un viaje a la provincia de San Luis, provincia de Córdoba. En este verano, en el mes de enero, fui a Bariloche, a San Carlos de Bariloche, y anteriormente, antes de la pandemia, pude hacer un viaje hasta Ushuaia con este auto, junto con mi mujer y uno de mis hijos. Con este otro, he andado por provincia de San Luis, San Juan, La Rioja y hasta el sur de Catamarca, yendo por la ruta de los 6.000, hasta casi llegar al paso San Francisco, lo que pasa es que por ahí, por el apunamiento, estos vehículos a veces no dan abasto en esos ambientes. Pero bueno, si tuviste la oportunidad de cruzarme alguna vez en alguna ruta de la República Argentina, me gustaría que me lo hagas conocer. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta atención.